Lo que era una parcela en desuso se ha convertido ahora en este gran parque público ubicado en la Loma del Puerco, junto a los hoteles Riu y Hidaway Santipetri, es decir, en la milla de oro del turismo de Alto Standing en Chiclana. 130 milímetros cuadrados de un espacio verde que es un auténtico pulmón para el disfrute de chiclaneros, turistas y visitantes, porque además se encuentra muy cerca del mar y de la playa de la Barrosa. Este parque ya estaba abierto, pero hoy ha sido la inauguración oficial por parte del alcalde de Chiclana, que se ha hecho acompañar por parte de su equipo de gobierno y por el arquitecto del proyecto. Una actuación de una inversión pública cercana al millón de euros, más de 130 milímetros cuadrados, con este bar que ustedes contemplan aquí, con ese campo de fútbol 7 de sespe artificial, con recorrido de tirolina, del aparcamiento, zona infantil, de petanca, de caminos recorridos biosaludables, en fin, un poco de todo eso. Por su parte el arquitecto ha destacado que la intervención ha consistido sobre todo en acondicionar este espacio medioambiental y proteger una serie de elementos como tres especies de narcisos. Además de la zona de narcisos, hay otra zona protegida en la parte sur de la parcela, que es de glacis cobertura, con otra serie de elementos a proteger. Y en cuanto a la restauración paisajística, se han plantado en torno a 500 árboles de distintas especies vinculadas a la zona, además de numerosas plantas arbustivas. Una finca con vistas paisajísticas de alto interés, donde se ubica el punto mágico de la batalla de Chiclana del día 5 de marzo de 1811 y una adaptación para dotar de especial conservación y protección de estas especies de narcisos de gran valor ecológico en distintas zonas de la parcela, objeto del proyecto. Además está previsto que sea un espacio en el que se desarrollen actividades respetuosas con el entorno y de bajo impacto ambiental, para lo cual se han mejorado las condiciones ecológicas y paisajísticas de la parcela y se ha contribuido a la restauración y embellecimiento del entorno.